Dejemos de invitar a Jordi Rosado en este momento, chavos, es conveniente dejarlo de hacer. ¡Vámonos! ¡Sí! Los métodos de placer instantáneo han prologado el talento de nuestra siguiente estrella. Podrá quedarse sin motor, pero su música no dejará de volver loca a cualquier mujer. En el escenario del concierto EXA, Alex Sintek. Soy un caso singular que debiera analizar. No sé qué me dieron ni lo que me hicieron, pero ya no soy normal. El destino se alusió y una broma me gastó. Esta no es mi casa ni esta, mi señora, y este que ves no soy yo. Este no soy yo. Loca, loca que vi, me encanta cuando estás loca. Acércate a mí y bésame aquí en la boca. No seas así, me encanta cuando provocas. Loca que vi, me bésame aquí en la boca. Todo es una confusión, fui buscando salvación. Esa no es mi historia ni esta, mi memoria. Y no fui yo quien te mató. ¿Cómo hacerte comprender? No me lo vas a creer. Esta no es mi cama, esta no es mi dama. Y este que ves no soy yo. Loca, loca que vi, me encanta cuando estás loca. Acércate a mí y bésame aquí en la boca. No seas así, me encanta cuando provocas. Loca que vi, me bésame aquí en la boca. Vamos a otra cosa más que estar bailando, bailando. Con tu carita me la vivo soñando, pensando. Y si tú quieres vivir es peleando, peleando. Voy a sacarte el instinto animal. Soy un caso singular, que debiera analizar. No sé que me dieron ni lo que me hicieron, pero ya no soy normal. El destino se ilusió, una broma me gastó. Esta no es mi casa ni esta, mi señora. Y ese que ves no soy yo. Loca, loca que vi, me encanta cuando estás loca. Loca, acércate a mí y bésame aquí en la boca. No seas así, me encanta cuando provocas. Loca, loca que vi, me bésame aquí en la boca. No es otra cosa más que estar bailando, bailando. Con tu carita me la vivo soñando, pensando. Y si tú quieres vivir es peleando, peleando. Voy a sacarte el instinto animal. Loca, loca que vi, me encanta cuando estás loca. Acércate a mí y bésame aquí en la boca. No seas así, me encanta cuando provocas. Loca, loca que vi. Loca, loca que vi, tú me pones loca. Acércate a mí y bésame aquí en la boca. No seas así, me encanta cuando provocas. De tanto pensar, de tanto hablar, por si desaparezco. De tanto añorar y una vez más derramo el pensamiento. Soy unidadista en bancarrota con expectativas. Unígeno soñador que sin pudor se te entregó sin más, ni más. Yo ya he visto tu rostro en la luna. Yo sé que como tú ninguna. No quiero que me dejes sin más, no quiero que me dejes sin más, no quiero que me dejes sin más, no quiero que te vayas sin compasión. No quiero que me dejes sin más, no quiero que me dejes sin más, no quiero que me dejes sin más. Yo ya he visto tu rostro en la luna. Es mi necedad, mi alma mortal que siempre me ha servido. No quiero que me dejes sin más, no quiero que me dejes sin más, no quiero que te vayas sin compasión. Y después estoy yo, a morir por ti, a verte feliz, piénsalo bien. No quiero que me dejes sin más, no quiero que me dejes sin más, no quiero que te vayas sin compasión. No quiero que te vayan sin más, no quiero que me dejes sin más, no quiero que me dejes sin más, no quiero que te vayas sin más. Gracias Bueno, ahora sí, esta canción dice así Y es para todos los que están muy enamorados Todos esos exarrománticos Más de mil años Han pasado días, algunas semanas Hace tantos besos y aún no se quitan mis ganas Y tuvimos miedos que se volvieron ansias Pero tus sonrisas regresaron mi esperanza Tú me vuelves a enamorar Cada día un poquito más Esa vida y la que vendan Tus encantos no paran de brillar Llevo tu amor por más de mil años Y aunque pase el tiempo Más se voy queriendo Llevo tu amor por más de mil años Como niños otra vez Como la primera vez Que en los labios te deseen Me enamoré ¡Venga el ánimo! ¡Venga el ánimo! Han pasado meses, miles de segundos Vamos renaciendo y tus caricias son mi rumbo Y en vidas pasadas, cuando te buscaba Justo en el momento despertabas en mi amada Tú me vuelves a enamorar Cada día un poquito más Esta vida y la que vendan Tus encantos no paran de brillar Llevo tu amor por más de mil años Y aunque pase el tiempo Y aunque pase el tiempo Más se voy queriendo Llevo tu amor por más de mil años Como niños otra vez Como la primera vez Que en los labios te deseen Me enamoré Con odios otra vez Desde inundantes y un después Tienes de flores Y escribiste cartas Con poemas Para conquistarte Con el corazón Llevo tu amor por más de mil años Y aunque pase el tiempo Más se voy queriendo Llevo tu amor por más de mil años Cómo no Dios otra vez, como la primera vez, que otra vez sé y me enamoré. Cómo no Dios otra vez, como la primera vez, que otra vez sé y me enamoré.